¡Fuera! 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 ¡Manu! ¡Manu! ¡Así te quiero ver! ¡Alianza Lima! ¡Así te quiero ver, Alianza! ¡No cuando voles! ¡Míralo! ¡No cuando voles! ... el brazo de Bengochea preocupado y abre los brazos como diciéndoles nadie está tapando ahora la subida de los laterales, que bajes por izquierda ¡Mira! ¡No fue mal! ¡Mira! ¡Un amanazo! ¡Ay! ¡Voy a pecar algo! ...el que está flotando... ...el que queda ganando el otro lado... ...el que llama Figuera, porque Alianz juega en medio interior izquierdo y Figuera es el medio derecho de la U ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Voy primer tiempo! ¡Oh! ¡Por qué acaba! ¡Voy primer tiempo compañero! ¡Voy primer tiempo compañero! ¡Voy primer tiempo! ¡Voy primer tiempo! ¡Y en Muras inmersos deportes empatan 0 a 0! ¡Amigos! ¡Voy a Perú! ¡Voy Perú! ¡Voy esa! Está como un garrizo ¡Qué bonito! ¡Ven! ¡Vale, joven! Vas a tener una, papá Vas a tener una, vale ¡Vale, déjame ver! ¡Gol! ¡Alargo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Por aquí viene Alianza Que le intentará el centro Viene al área ¡Gol! ¡Gol! ¡Te lo he creído! ¡Gol! 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 ¡Ya, primo! ¡Gol! ¡Mano, me acabo, cabezas! ¡Este va un pecado en la cabeza! ¡Estaba solo! ¡Hermano! ¡Estaba solo, Pe! ¡Se saca a el equipo! ¡Ya hay que buscarle al final de estrés! ¡No, por favor! ¡Qué bonito! ¡Cache con la opción para alianza! ¿Un zurdo? ¡Se saca! ¡No, por favor! ¡Ah! Cállalo, gallina, cállalo, vamos! Vamos, 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 papá. Vas a suscribirse al canal. Sacar a uno de los tres medios sí porque se quedó a la calle. No, pero silencio. Ya le quedo. Alviza que es la alianza de Guiara, guiar, guiar. Gu眼. ¡Gol! 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 ¡Aleas arriba otra vez! ¡Y alodé! ¡Y alodé! ¡Aleas arriba otra vez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tira ahí tranquilos! ¡Gol! ¡Suscríbanse al canal, hermano! ¡Suscríbanse! Por abajo, por abajo de la nota. ¡Y bueno ganamos! ¡Señores! Música 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 Alos! Estrada! 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 Estrada por Facebook por favor Bueno por lo que he visto Los comentarios del Video anterior Que la mayoría está esperando El video de vuelta Del Capiatá 3, Universitario 0 Lamentablemente no lo he grabado Porque me fui al estadio Y no lleve la cámara No lo grabé y no es porque Como dicen acá que te avergüenzas Porque es derrota Los que me siguen del año pasado saben que He perdido y he subido el video igual Porque eso se trata del fútbol Victorias, derrotas, empates Le vuelvo a repetir no lo subí porque me fui al estadio Y disculpas a todos Y pero bueno Eh... Felicidades al equipo de Arias Olima Que jugó bien, bastante bien Y en el anterior video dije que no me gustaba mandar saludos Que era la única vez Pero me han pedido otra vez que manden saludos Y es para una persona muy especial Porque siempre me ha comentado Así que esto es un saludo muy muy especial Que es para Gabriela González Bueno, ya saben Si les ha gustado el video Denle like Compartan Encha de la U, encha de la Alianza No se, como quieran Compartan el video Comenten lo que quieran Y sobre todo Suscribanse Nos vemos en otro video Piches Piches